Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá en el programa La Revuelta Sector La Entrevista y déjenme comentarles que estoy con un invitado súper especial, quien es Alexander Lima, quien nos está acompañando, quien es director y productor del grupo WS. ¿Cómo está Alexander? Muy buenas tardes. Buenas tardes, deseamos un saludo especial para todos los amigos que siguen La Revuelta y que son contentos de poder estar acá en el programa. Un gusto tenerlo acá, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, para empezar aquí tengo algunas preguntitas, vamos a hablar sobre la reapertura de los eventos, ya que hemos salido muy afectados con esto de la pandemia. Y bueno, quisiera saber cómo usted como artista vio el tema de la reapertura de los eventos. Bueno, es algo paulatino, que se está dando de a poquito y me parece en realidad bueno el poder reactivar económicamente este sector porque, bueno, mueve mucho dinero, no solo en el tema de música, ¿no? Y justamente hablábamos el anterior día con muchos amigos que tuvieron que cerrar sus programas, ¿no? De TV, de Yad y todo ello, porque justamente trabajaban en el formato del espectáculo y pues, bueno, con todo un año que no tuvieron tampoco publicidad y todo ello, pues tuvieron que cerrar mucha gente que también vivía del transporte, del comercio, respecto a los espectáculos. En realidad hay mucha gente que depende de todo ello, ¿no? Entonces estamos intentando reactivar de a poco las actividades, los eventos públicos y pues con las medidas de bioseguridad, ¿no? Que también es muy importante y poder ir también llevando con normalidad todo este tipo de espectáculos. Sí, como usted lo había mencionado, la verdad muchas personas salieron afectadas, ¿no? Gracias a, bueno, al COVID y, bueno, más que todo los artistas, los músicos también ya no pudieron hacer tal vez su, bueno, su trabajo, ¿no? Bueno, esperamos que se vuelva a reactivar de la mejor manera porque todos estamos también mal económicamente y, bueno, eso, ¿no? También tengo algunas preguntitas para que nos pudiese aclarar. ¿Qué fue lo que le inspiró a ser músico o artista? Bueno, en realidad creo que uno nace con este virus, ¿no?, de ser músico. Porque, bueno, uno de niño no imagina o, bueno, solamente se dedica a hacer lo que le gusta y, bueno, yo siempre desde niño estuve rodeado de música, pues, de mis tíos, mis primos y, pues, en casa siempre agarrando un instrumento musical, en este caso los vientos, la percusión y, pues, luego aprendiendo los instrumentos de cuerda y todo ello, pero no con el objetivo de, digamos, voy a hacer dinero, voy a hacer plata, voy a tocar, no, sino porque nos gustaba, me encanta la música y desde niño me ha encantado y, pues, con el tiempo se van dando los reyes y todo ello. Mira, mencionarte que yo, por ejemplo, tengo otras dos carreras alternas y justamente esas las he estudiado por complacer a mi familia, digamos, ¿no? O sea, porque me decían, no, primero terminas tu carrera y luego te dedicas a la música, digamos, ¿no? Claro. Entonces, justamente tuve esas trabas también al edad de carrera y, pues, primero he cumplido con la familia, desentendido, aquí está el cartón, ahora sí, déjame hacer música en casa. Y, bueno, así se dio todo, hoy por hoy yo prácticamente todo el conocimiento excibido lo empleo en lo que es la música, también estudiaba música, así que eso es algo con lo que naces y con lo que te vas a la tumba. Exacto, sí, la verdad yo lo comprendo igual, a mí me encanta eso de la música, ¿no? del canto y todo eso y es muy cierto todo lo que dice. Y, bueno, ¿qué fue lo que le inspiró a, bueno, a hacer música? ¿Algo? Mira, en realidad, el ver a muchos de mis primos en grandes agrupaciones fue un buen aliciente, digamos, para que yo también decida, ¿no?, de poder incursionar en una música. Pero más que todo fue la satisfacción personal que nos hicieron que era ejecutar un instrumento musical. Exacto, sí. Y, ¿usted qué consejo le daría a la persona que quiere entrar a este mundo, tal vez, de la música, ¿no?, del arte, te podría decir. Bueno, que nunca se desgrindan, ¿no?, que siempre luchen por sus sueños. Y, en realidad, que desean hacer música de manera profesional, pues, pueden hacerlo y incursionarnos de a poco y también no descuidar el estudio, ¿no?, que también es muy importante. Tienen que estudiar también la música porque se requiere de ello. Toda la dedicación. Y, bueno, como quien dice, ¿no?, la práctica hace al maestro. Entonces, hay que estar 100% metidos en la música y, pues, todo fluye. ¿Algo que quisiera decirles, tal vez, a las personas que nos están viendo? Claro que sí. Bueno, antes que nada, saludar a toda la gente y, pues, ahora anunciarles de que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, plataformas y todo ello. Estamos como WBA, WBC, justamente estuvimos presentando un concierto acerca del noveno aniversario de la banda. Ya son nueve años con WBA. Así que los invitamos a poder observar el concierto que se encuentra ahí en las plataformas. Está en un alto formato de audio y video. Así que ya pueden observarlo en casita. Y también los invitamos a que puedan suscribirse a todos nuestros cuentas y canales para que les llegue la información con primicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerlo acá. Gracias por compartir su tiempo también con nosotros. Y como lo había mencionado a todos los que nos están mirando, no se olviden de seguirlo en sus redes, ya que es un grupo muy importante, se podría decir, ¿no?, que nos representa a nosotros, a Bolivia, se podría decir. Y, bueno, eso más que todo, gracias por vernos, gracias por estar en Sintonía con nosotros. Los invitamos también a que puedan seguir a la página, a La Revuelta, a Sector de la Entrevista, ya que les tenemos muchas sorpresas más. Muchísimas gracias. Gracias, Esena, a ti y a todos los amigos que siguen al programa. Un abrazo de parte de sus amigas. Muchas gracias. Doble día. Doble día.